La escuela se incendia El profesor Salga en orden alfabético Álvarez Agradecido con el de arriba Sóñiga Hasta la próxima Si tu casa se quema Y solo puedes salvar una cosa ¿Qué salvarías? Piensa rápido Mi casa Todos en el salón comienzan a discutir Entre ellos Yo con mentalidad de tiburón Arroba lapicero chicos Porque yo soy un empresario versátil wey Soy un tiburón en este mar de oportunidades de negocio wey Rebeca Gutiérrez Aquí decidiendo Una decisión Aprendan burros Otro año sin hijos Peter ni siquiera ocurre Wey Estos weyes huelen Hieden Apestan a virginidad Hable bien chofer Como que la vida ya no tiene sentido En otra rana noticiosa noticiosa Bien 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 noticiosa Chequen este es mi cargador mágico Lo que hace es que va encontrando solito Donde es la fuente de energía Miren se va moviendo solito Ahí está Hola Borgo Que delicina Hombre accedió por primera vez A ayudarle a su esposa Con la limpieza de la casa Y se rompió los pies ¿Qué? 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 ¿Cómo? Nani ¿En serio te vas a ir hacia el estreno? Así como Oh my god chicos Quiero una de esas No 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 Quiero una de esas Envídenme Envídenme ¿Qué van a saber de corte ustedes? Miren quién se levantó Pijamata En el funeral Alas Ay qué miedo Qué miedo Calladito Te ves más bonito Los budos Chicos Ya empezaron los intercambios navideños En mi barrio Qué bonita la navidad Qué bonita chicos Feliz navidad Feliz navidad How I don't miss you The Merry Christmas Correle a la V Puse un libro de Hitler En la atención de superhéroes Correle gordo Correle gordo Correle gordo Correle gordo Mientras tanto En el chat de las clases Profe Claudia Buenas tardes chicos Estuve con el culo roto Explotó ¿Qué? Les voy a pasar la actividad Para esta semana La fecha de entrega Es para el lunes Dieciocho del cinco Quise decir celo Se acabó Los he perdido Para siempre Yo levantándome Para ir a trabajar Sabiendo que en Noruega Los prisioneros Viven en mejores condiciones Que yo Nani Oh my god Oh my god Chicos Chamo no viva con su pareja Son las ocho y veinticinco de la mañana Y tengo rolo de hambre Porque no se quiere levantar ¿Ya vas a empezar con tus cosas de machista Alfredo? Miguel Ángel ¿Y tú eres mocho? Usted tiene dos manos Bien dicho Para despertarla con un tobo de agua A presar A presar Mientras tanto en el Tok Tok Y si la encuentro dormida Cheque Obvio es actuado La primera ley de la robótica No permite que lastime a un ser humano No, no, no No digas eso No digas eso No No digas así Aquí te voy a hacer mujer Princesa Bésame cabrón Bésame hombre hermoso En otra rana noticiosa Noticiosa Bien, bien, bien Bien, bien, bien Noticiosa Sabéis que he visto todos los youtubers que existen La mayoría Y ninguno ha hecho Algo parecido A lo que os voy a traer A finales de este mes Ninguno Trabajar Me cago en tu puta madre ¡Acabó! El universo de Dragon Ball Está de luto Muere Abel Rocha La legendaria voz original De Shen Long Ay, ya no hay buenos días Bart Solo días Yo Después de que mi novia Subiera una foto conmigo Y le comentaran Qué buenos chistes Ha de contar Amalia Amalia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En otras noticias random Por vagas temperaturas Científicos afirman Que el frío de mi cuerpo Pregunta por ti Quiero ser justo como tú Cuando crezca Traga rica Yo en navidad Yo en navidad tirando un cohete A la casa abandonada El vagabundo Yo no perdí nueve materias Nueve materias Me perdieron a mí ¿Qué? Claro que sí Campeón Una aventura Es más divertida Si tiene marido ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, bueno, a ver Creo que hablo por todos Cuando digo Que la siguiente pregunta Es muy importante Hubo delicioso ¿Y por qué no juegan Los mapas de tus seguidores? Los mapas de mis seguidores Quítate la ropa pinta No te omen Juan Pablo Me robaron la tarjeta de crédito Y el man En vez de comprarse algo Se suscribió Al OnlyFans De alguien Chicos ¿Qué es eso? Prioridades Coño que se En otras Elegantes noticias Bien noticiosas Para noticiar A gente bien noticiosa Bien, bien, bien Random ¿Lo entienden o no? ¿Ustedes creen Que esto es una payasada? Hombre en Indonesia Se casa con una máquina Arrocera Porque no habla mucho Y cocina bien El mundo está de la chica El profesor En el fin de año Felices fiestas, jóvenes Yo Bien reprobado Mi novia y yo Tenemos un desacuerdo Su amiga que huele a axila Uy no Banderita roja Banderita roja Banderita roja Alto ahí loca What the fuck Lego para hombre El Nicolás Es raro El Nicolás Ay Cree tu Amor Ven a mi casa No puedo Se me rompió la bicicleta Tengo casa sola Uy 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 Ay ay Oh my god Imposible Imposible Ay ay chicos Ay 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 Oh, dice que se presionó El A4 Parpadea Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Al Troleo hermano